no se me que no agarre la señal poquito buenos días como amanecieron que creen que ando haciendo que creen que ando haciendo si me oyen déjenme en un comentario si se oye porque yo no los oigo si se oye si ajá si ando caminando no es que esta máquina ya se estaba oxidando aquí ya tengo años con ella y nada y nada no me la subía oh así mucho si me la subí mi gente pero ahora que esta lloviendo se estaba poniendo fea porque ya estaba afuera saludos esmeralda desde zacatecas besitos desde tampico dice juana juan antonio cueva mamayi saluditos mamá aquí andamos como me dijeron que estoy en albóndiga y que estoy gordilla y que estoy no se cuanta cosa dije oh no verán canejos me las van a pagar a rato me van a criticar por estar ñenga por estar flaca no si yo ya los conozco como amanecieron ay diosito santo acabo de empezar ya me cansé que le can distance calories time time espérame déjenme le pico calorías mejor no si no para ver cuantas llevo edad espérame donde se le pica cruz en calorías mejor si no gordo aquí se le pone calorías si verdad ahí están calorías verdad o de stanks si ajá ay si si sé nomás que estaba jugando ah mira gracias zapá hola chapela hola norma normita como esta josecillo para la fox como estas zapá welcome to my page si me dijeron que estaba gordilla que 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 si estaba embarazada que 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 si cuantos meses tenía que todo bien pero la panza de albóndiga no estaba bien bueno dejo lo verán chiquillas divinas de por si así les caigo gorda ahora imaginen sin ya buenona ay diosito santo les voy a caer más gorda saludos lape que lulu de de fred nos saludos a mamá que no alcanzo es que me hace falta el garrote pero aquí no cabe como está una de esta una de esa de de herramienta aquí atrás y no puedo uy esto quiere que le dé más recio espérate y dije no pues caminando y meando estoy hablando aquí con con ustedes el ranchero papá gracias ya les digo mi gente y sentí bien feo no 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 sentí así como que tú digas edad sino que pues si tienen razón edad pero en todos modos ya ya este mes dije que iba a hacer mucho ejercicio porque por mi por mi por mi por mi querer edad es que así no miro bien hola no es González como está el gallo gracias a papá por empezarme a seguir se le agradece y luego luego quiero hacer una fiesta del millón para que vengan todos ustedes que me están viendo mi gente si Dios quiere y me presta vida ¿verdad? hola Normita gracias mamá ay que me enamoré Brian Brizuela gracias si aquí andamos mi gente ¿qué van a hacer ahora? mi Rosy ¿cómo estás mamá? jesucito canejo a la gente de de Texas también eh donde la fiesta lo que pasa que ya que llega el millón tenemos que wait a moment wait a second porque todavía no llego ya falta poquito otro añito más y vamos a llegar jesucito jesucito si les quería hacer una murisqueta o algo no sé algo ha dado para nosotros nomás mi gente ha dado a todos mis mis one million órale tú no te enrecio espérate este se subió solo ahora mira ay Diosito santo ¿por qué se subió solo este? se ve que es automático de por sí que así ya no aguanto ay Diosito santo irá se aceleró la máquina mi gente ay padre mío ya no me sentía las patas pero invitas yo quiero ir si mi Lorenita hola verdad ya que se están riendo hijos del maíz es que esto es automática se me hace porque se aceleró yo no le piqué nada ay virgen santa ya me cansé pero es porque estoy hablando mi gente a ver si no se me se me va el aire para la panza porque eso es malo eso es malo cuando uno va caminando cuando uno va caminando que estás hable y hable y hable a uno se le mete aire por la boca del estómago ay virgen santa detecta las gorditas ni como negarlo ay canejas fue el espíritu que se le subió a la caminadora lo dirás de broma porque acá era donde estoy acá en un garage de puro taralañas casi nunca me meto aquí me da miedo y luego aquí tengo un un este como se dice un ratón de esos que los chiquillos tienen otra vez que quería hacer una morisqueta para cuando lleguemos al millón mi gente si Dios me presta vida esperen sin otro añito no coman ansias tampoco y se vienen todos ustedes mi gente ay virgen santa no así mucho voy a ir estoy encimada de la máquina tengo que estar derechita así miren esa soy yo si la miran mira mira el hoyito ay nomás para que sepa gracias mi normita más gracias a la gente que se está suscribiendo allá arriba a la gente que no se ha suscrito aquí suscriban si mi gente si me quieren apoyar y si no quieren pues está bien de todos modos no veo Marlene Quiroga hola ma como está bienvenida ma a la gente de Coahuila saluditos a su mamá mi reina démele un abrazo grande ma aquí estaba mi chefe donde está mi chefe cuando se me va a hacer a a como se dice hacer una batallita a una batallita hacer una en el en vivo con Eris católica si apá a hacer un en el en vivo con Josecito donde está es la perra que está resollando ahí está la perra ahí está no van a a creer que soy yo que dijo saludos desde los cuchis de las juntas saludos ay chabela hermosa mi chabela oh pues espérate pues estoy no mírala estoy caliento ay diosito santo ya me está cayendo gordilla esta después de viajes se volvió bien mañosa tú gracias mamá gracias no te miré quién eres mamá es que no distingo bien permiso voy a acabar adolorida pero del gogote se están subiendo para allá hola maría el nieto de don anchi me gusta cuando dices ya te fuiste cuando dije oh tú calienta chavi no si ahorita le vamos a dar sacar los chacuacos que tiene es que me iba a ir a la calle pero dijo mi marido pues como tienes la máquina y para qué la quieres entonces mejor súbitil y dije pues si pero mi marido bien mañoso para que no me miren en la calle porque le da celillos a mi gente yo creo que sí y como traigo unos mayones de esos pegaditos pues muy fíjate dijo para qué quieres la máquina ay dije ay chiquito ay gachu ay gachu ya te agarré que tenis celillos no mi gente lo que pasa que cuando uno sale así con unos mayones así pues allá en la calle andan chocando pues allá ay virgen santa falta tengo más otra vez falta de oxígeno ay gracias a ma por mi sombrero ariana gracias a ma gordo ya me cansé muy suelto si gordo estaba celoso porque iba a ir a caminar a foda que dijiste ahí estoy ni la máquina nada hija ya te quedas asco luz pero alta respire con la nariz y sáquilo por la boca pues es que te he platicado mamá así para allá para adentro ay virgen santa pues ni por los dos lados puedo mamá tú enseña a los mayores no se pasa nada enseña a los mayores como no sentir celos con ese mujerón a que si el potro de jalisco saludos a pa como me nació ahí no leí a esta muchacha que se me fue para arriba solo de verte ya me cansé no es que ando recia pues si le meto pues israel hola chabelita como estas apa no es uñiga el tigre negro saludito si me oyen eres prima de jose torres no 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 soy su prima soy su paisana nomás y no empiecen ¿crees que? saludos desde Paraguay hoy nomás hasta ya me miras mamá no pues espérate otra vez no espérate esta máquina está luria está loca ya pues que le ando haciendo pues ay virgen santa me cansé gorda porque se acelera esta cosa yo ni le pico hasta que no quebre los dientes tú ya juajo roberto solís ¿cómo estás apa? jamás no me está leyendo si apa ¿cómo está? dale dale puedo lo que quisiera yo pero ya me duele chamorro gordo porque la máquina como que se acelera así mucho y luego mira yo le tengo al 2 y de un de repente se va a estar 5 ¿por qué? ¿cuál programa? ¿de las calorías? pues yo yo nomás la puse calorías me va a dar un ataque bondad aquí de chistosa tú uno se debe ir con calma mi gente porque no mira mis mensajes sanoma samona si amay disculpe es que ando haciendo matándome aquí haciendo ejercicio amá rudy gracias quiere que vaya más rápido o sea así ya me ando gando hace rato la tiktokera se les va a desvanecer amá ya la compositis no como no pues está buena la máquina nomás que así se acelera es que como que yo creo que las hacen para gente como yo que están así de paspucias y de un de repente se les acelera pero si le toca a un chiquillo pues ya lo azota para abajo yo estoy agarrada de aquí del garrote este que va aquí lo agarro y no me caigo pero otra gente que viene del cerro que la usa que la usa no sabe no sabe pues vamos a las donas ay cállate pues yo que más quisiera ¿dónde vives tú? siempre te veo eres la tapona más buena rude ah pues ahí más o menos muchas gracias es que vas muy lenta voy lenta no voy al cien preséntanos a tu marido no 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 quiero luego parece bien vamos te invito unos tacos ay ustedes nomás pura tentación ¿dónde vives tú también? chabela only me ay caracas mal vamos por unos tamalitos y no toletos y Dios santo miren no mira ahora que menudo ay Dios mío puras tentaciones ustedes las redes sociales son puras tentaciones ay mamacita santa saben que Cecilita mamá gracias saben que se me amaneció pensando que quería yo unas calabacitas capeaditas de huevito y también este un menudito mi gente yo tengo ganas de un menudito fíjense pero ganas no creen que nomás hace poquitillas con agua yo tomo agua de jamaica con limón y eso pa' qué es bueno maja hija de tu madre espérate pues espérate ya no me cayó bien esta cosa me va a tumbar este burro polla tati quieta cuando yo te apuche te apuche no me senté esta máquina me está dejando mover mal mi bombaste saludos a ma porque llora mi amor mi amor a ver qué me quieren hola hola oh hi ¿Cómo se va? ¿Quieres batallar? ¿Quieres batallar? ¿Quieres batallar? Si no sabían Para que no me dejen sola Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Hola, ¿cómo estás? ¿Good, ¿y tú? Muy bien, muy bien I'm making I'm making exercise I'm making exercise to lose weight I'm walking I see that, that's good Yeah, I'm fat Just a little bit in my stomach Me too, me too, I feel you I got a belly What's up, Shelby? Thank you, I appreciate it Where you from? I'm from Florida 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 Ah, good job Ya empezó a mascar el inglés Dice in cheque Así se llama Yeah Yeah Tag, tag, tag Péquelele Mi gente A la pantallita I got a ten West Are you sleeping? Yeah, I'm tired Me too, but I try To do my best Make me, Luke I ain't doing shit All right, I'm gonna take a nap real quick My people say that Are you handsome? They say what? Are you handsome? They say Aerosol? Oh, yeah Oh, yeah ¿Qué le digo? ¿Qué le pregunto? ¿Qué? ¿No sabe a mi? No te estremes tu maquinita No te preocupes ¿Qué sale en ti? ¿Qué sale en español? Are you speaking spanish too? un poco ok ya sale ¿cuál eres tú? luke ay mi gente no se pregunta ¿cuál eres tú? mira luna no tiene más daño con ganas de picarle la boca parate no, esta máquina ya va muy lenta gracias Rolando gracias papá a ver cuando nos vemos porque allá no lo miré en la fiesta fíjate ah, yeah ¿estás handsome? mi señora dice su edad decreta chiquito mira, es un pequeño pregunta dice que está bien handsome yo digo ya ya está listo ya está listo ya está listo a todos aquí y a la otra parte también gracias no, ya no me dieron ganas de caminar muchacho anda que vale la pena dile que tenía unos ojos que hay tus ojos hermoso 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 va a pensar que soy hermoso 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 pero aquí le sigo dando hermoso hermoso marisquetita aguitas frescas y unos raspaditos y carnitas de puerco y no sé qué otra cosa quieran llevar si quieren llevar a otra cosa ustedes ya está listo con los signos let's go be da appreciate you man see you thank you bro No hace falta el jorongo y las naranjas indias. Tu hondillo está más indio y no digo nada. Dice que está cansado. Magna, sí, amado, está cansadito, pobrecito. ¿Ya, ahora qué? ¿Por qué se paró? Y yo no te dije. ¿Por qué? You want me to do it back? The rematch? Something is wrong. Okay, there we go. No, ¿por qué no pagó? ¡Gordo! Espérenme. Espérenme, espérenme. No se vaya. ¡Ay, por ver! Ya. ¡Otra vez! Distance Calories. ¡Tan! Le voy a poner al 2. No, al... Sí, al 2 está bien. Ahí está. ¡Para irresísimo! Her nuggies look good. I know, Giselle. That's what I'm saying. They look so good, Rino. I might do... I might do one or two more battles, y'all. And then I have to go back to work. I might do one or two more battles. ¡Oh! ¡De repente! ¿Esta cosa? ¿Por qué? Mi pobrecita ya no trae un calcada, yo creo. ¡Váñate en el otro barrio! ¡Váñate en el otro barrio! ¡Ajá! ¡Que no me quiten mi guión! ¡Váñate en el otro barrio! ¡Váñate en el otro barrio! ¡No te preocupes, güerito! Yo siempre repito todo como los cotorros. You're making me sleepy. I know, I'm sorry. I'm just so tired. ¡Oh, sí, está guapo, perdónme mucho! ¡Míralo! ¡Esta soy yo, mira! ¡Ah, dice es mí! ¡Míralo! ¡Namás que me la pusieron mucho y me hicieron más flaquita! ¡Ah, we need 20 points! ¡Lily with the roses! ¡Thank you, Lily! ¡What's up, Hector? ¡Thank you to the roses! ¡Hector! ¡No te preocupes, señor! ¡Piquenle, piquenle, piquenle, piquenle! ¡No me quiten los guiñes! ¡Hola, chabeles! ¡Así's up, with the tiny dones, D&D! ¡Cómo estás, mamá! ¡Namá, sea, with the freaking cap! ¡I busquen, baby! ¡Thank you, Nancy! ¡Let's go! ¡Buenos días, a pa, a Misidro! ¡Hola, Bernardo! ¡What's up, Bionica? ¡Oh, ya, we got time, Sue! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se unió gracias a la gente que se está uniendo. Mi gente se les agradece. Y yo estoy dando las últimas, mi gente. Ya casi me voy a bajar. ¿Por qué? Let's see it with the basketball. Let's go, baby. Gracias, mamá. Mi marlicita, gracias. Ya les digo que mamá le pregunta al muchacho. Ya que ya revivió. Mamá. No. Espera. Mamá, no le enseñaste la panza y se bajó. Yo, yo, watch the snipe, y'all. Yo, watch the snipe. That's not my Bluetooth. Yo, yo, there's still 30 seconds. There's still 30 seconds, y'all. There's still 30 seconds, y'all. Watch the snipe. Good night, Julia. Why are you going back to sleep? Wake up. Hi. Hi. You got you. No. How are you? No, she all watched the snipe, man. Watch the snipe. 10 seconds. Watch the snipe. Yo, watch the snipe. You stay there. How are you? You not let her snipe back. 11 Winstreet? That's crazy. That's crazy. I feel so bad. MVP, Giselle. Shout out, Louie. Shout out, Julia. One more. Uno. Let's go. All right, y'all. This is my last battle. Then I have to go back to work, y'all. This is my last battle. Don't be sad. Don't be sad. It's okay. This is my last video. This is my last video. Pero yo casi nunca juego, mi gente, porque ... I'll be right back. I'llrolling that hard. They'll be good. What are those winesitos? Está bien, güerito, ya saben. Bien. Y más guapo que ayer. Ay, lo, oi, lo. Luisita. Hola, ma. Bienvenida, ma. ay madre mía nunca pensé cansarme tanto pero es porque estoy hable y hable y hable mi gente si mira que estoy sudando ay mi santa bienvenida a todos los que se están uniendo mi gente I'll just be spacing out sometimes I'll just be spacing out cause I'll be so damn tired man oh y'all this is my last battle so let's turn up y'all let's get the dub on the last battle after this I will be going back to work y'all so let's go crazy I keep moving I'm almost at 100k followers that's wild we need 20 we just need 20 two tiny dinos two tiny dinos let's go two tiny dinos julio thank you pretty girl I appreciate you let's go y'all alright y'all we about to get times two we are about to get times two times two for 60 seconds y'all let's go how do my viewers I got times two for 50 seconds let's go julio with that hand alright thank you love let's go julio with that hand let's go julio thank you love I appreciate you let's go hola manuelito como estas papá bebecita si amar como estas ya te mide thank you James for the roses thank you me estoy debilitando I saw Lainey Laineya I don't know if I said that right but what's up ya les digo mi gente pero que lo que cuenta la actitud mi gente lo que cuenta la actitud y así me voy a poner todas las mañanas a ver si platico con ustedes bueno no todas las mañanas porque Julia with the finger hearts thank you love jorlene with the rose thank you jay with the rose hey it's jay thank you thank you oh yeah six seconds watch the snipe gracias 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 mi reina acá está mi lidiacita también es mi sobrina adiós 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 muchacho que la vieja te acompaña adiós ya les digo un beso gracias por estar aquí a mi lidiacita es mi sobrina la hija de mi hermana mi gente aquí está mírenla ahí se llama se llama lidia ay mi gente ya estoy dando las últimas porque voy resistimo yo ya lo hago hago otro en vivo normal mi gente porque no puedo ni verlos fíjense ya como que uno se marea mi mexi plebe mi flaquita hermosa ay chabelita te las quitaron no pasa nada ma lo que pasa que ya tenían meses allí yo creo de cuando me meto meses y ya estaban ahí pero pues luego no se para que se usan las guinecitas pero yo oigo que casi lloran cuando se las quitan pero no se para que se usan ma las guineces creo que sirve para las batallas o algo así no como estas chula Alejandra Rojas viene usted ama como esta aquí andamos haciendo ejercicio haciéndole por la vida mi gente para estar saludables y no agitarnos cuando hablamos cuando caminamos cuando cuando nada si ama así me dice el compro maquina por gusto y yo tengo otra maquinilla aquí y otra que compré en un yard sale me costó como 10 dólares me la dio la señora de aquí de la esquina y se la compré en 10 dólares ahí estaba haciendo ella yard sale y que le digo que cuánto hay hay que él es mary no ya estoy casada yo donde crees ya nomás porque lo miran uno que se está poniendo guanecillo aquí ya quieren casarse conmigo no veo eres la hija de la india maría no pues yo que más quisiera yo imagínense alguien tan tan cómica tan bonita fue la número uno de muchos hola usted hola cómo está desde Washington pero soy de Michoacán Zamora me dijiste jamache por el tambache yo tenía tres caminadores ahí se me van de volada para arriba yo soy de Aguililla Michoacán de Meritito de Aguililla Michoacán no nací allí pero allí allí me crié es que si te digo dónde nací no van a conocer pero eso siempre digo que del municipio de Aguililla pero allí yo soy de Aguililla hola mi roble 4 4 cómo está mi mamá feliz jueves a a Simeo Simeo creo que le leí mal a la gente de Cotija dice mi mariquita un saludito yo uso la caminadora para tender la ropa de Aguililla es Candy no sé si sea de Aguililla creo que es de un ranchito que se llama no me acuerdo o será de Aguililla ni sea yo creo que sí porque la he escuchado que dice que sí pues yo conozco a su suegra yo conozco a su suegra también a todos por allá pero no sé pues dónde nacieron ¿verdad? aunque sean de los ranchos a veces casi siempre decimos que somos de Aguililla o cosas así porque es el pueblo más conocido más cerquita de los ranchitos blanca rosado saluditos amá acabo de terminar mis ejercicios de Chilichabelita aquí andamos ya amá ya casi me voy a salir porque ustedes saben que casi no era casi no puede ir un lutar aquí porque se mueven los ojos yo soy de Europa conozco sí amá sí conozco ahí Europa yo vivo acá en Aguililla hello beautiful buenas tardes oiga ¿de qué país eres? soy de Michoacán a la gente que no me conoce soy de Michoacán de Aguililla Michoacán para servirles mi gente a la gente de Turicato Michoacán pues ya los voy a dejar mi gente nomás quería un ratito darles un toque aquí nomás rapidito espérense si alguien me mandó un un en vivo espérenme un en vivo espérenme no lo veo no lo veo ya no lo miré es que me mandaron una un calentano me mandó una request pero no lo miro quería saludarlo no lo miro ¿dónde es eso? ¿conocen la ciguera? sí amá a la Lombardía también Germán Pérez veo que camina y no avanza estoy donde misma ya se paró otra vez esta cosa mero está cansado fíjate mi familia ay ya me amaré ay que fue se siente cuando para ya habla normal Isabel ay te me guste ¿cómo hablas? que subiste que ya hablo diferente que en los videos que subí pues revístelos otra vez bien para que mire ya que anda revisando se emborracha uno sí amá cuando para la de esta se siente como que andas como caminando en las nubes donde tiene la chonita la chonita ya está en la casa allá está mi amá te están tratando de cerrar tiktok que piensa de eso no pues no pasa nada más hay más este más redes sociales está el youtube está el el face está el instagram y aparte que van a sacar otro y no pasa nada más este aquí vamos a seguir hasta en las banquetas para allá en una esquina a estar hable y hable y hable y hable si vivimos vivimos muchos años sin tiktok ustedes creen que uno se va a preocupar por eso pobremente pero sale uno adelante mi gente vendiendo de todo echándole patadas cachetadas y de y de todo gracias mi roble 44 gracias amá a rox gracias amá si les enseñaría cuánto gano aquí se quedan con la boca abierta ni siquiera para un McDonald's pero la gente la gente piensa que aquí uno se gana millones pero solamente los que hacen videos saben que no es verdad la gente que opina por fuera sabe que piensan que uno gana millonales pero no es verdad mi gente pregúntenle a toda la gente que hace videos cuánto gana pueden ganar de Carlitos para arriba como Carlitos este el que hace videos de migración y todo eso de ahí para arriba si ganan si ganan muchísimo dinero pero de ahí para abajo pues no mi gente o sabrá Dios yo lo digo por mi experiencia pero a las otras tiktokers que he hablado con ellas también no se gana mucho así es que yo creo que la gente que no sabe pues puede pensar que uno vive de aquí mi gente y no mínimo ganas unos 150 como las personas que tienen mis destos unos 200 200 y algo pero no mucho no te leía más así hasta San Luis Río Colorado un saludito mi reina voy si estoy en Facebook allá es donde subo más 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 cosas más en vivo más todo y en Instagram también aquí casi no subo nada personal nada de mis hijos nada de nada trabajas en la construcción no no mi marido mi marido tiene su buen trabajito y si se acaba esto pues entonces tengo el soporte de él de cualquier forma porque aquí no se gana millones y este y ya les digo porque hay mucha gente que tú yo trabajo yo hago gelatinas yo vendo labiales vendo aretes vendo café vendo vendo muchas cosas yo soy de Apaxingán saludos mi Alejandrita Rojas saludos a toda la gente de Apaxingán 150 chabelita si apá la gente piensa que gana unos millones pues y no es cierto no es cierto y yo se los puedo comprobar con hechos con con ver mi estado de de no porque es de es diferente es este cuando ya tienes millones y se gana bien mi gente pero uno no alcanza ni siquiera al millón de seguidores ni siquiera nada entonces yo al día hago como uno dos videos hasta tres pero rara vez a poco tan poquito ganas chabelita como si van a compro su casa ahí no te puedo asegurar que sea de de tiktok amá este como ella bien lo dijo este aparte yo no tengo los seguidores que ellas que ellas tienen verdad no tengo ese no puedo hablar por ellas porque ellas tienen millonales de seguidores y tienen diferentes vistas este tienen muchas vistas y uno uno no tanto ama de tiktok no creo que ganó su casa pero tal vez de otras plataformas si se junta todo y tal vez su marido también su marido trabaja ella trabaja ella tiene sus cosas yo no no sé por qué cada quien le hace la luchita también por fuera tienen que pasó nada juan antonio vásquez aquí andamos ya casi voy de salida porque por tus productos aquí este promoción no casi no los promociono aquí porque la gente es muy quien sabe cómo y casi siempre trabajo lo que es facebook y lo que es casi todas mis cosas personales aquí casi no porque la gente es muy mañosilla que es que vive uno de tiktok si como no ni quien se lo cree que vendo café para decir del ganoder mamá también vendo labiales pero casi nunca los enseño aquí estoy como chabelita ceballos amá en mis otras páginas en instagram chabelita ceballos en así nomás con esta foto de perfil buen día buen día pa unos si viven de tiktok ah pues yo no sé yo no sé yo no yo no puedo decir nada pues si vivan o no de allí yo yo cuento por mi edad de que lo que gana uno el güero saluditos papá cómo está el rey hola papá bienvenido y luego es que casi no me meto papá casi no aquí andamos dije ahora ahora para que me miren pues haciendo ejercicio voy a andar aquí pero en facebook estoy como chabelita ceballos pero sí no sí lo que pasa es que el otro día miré un comentario que me dijeron que si se acaba tiktok que vamos a hacer pues que vamos a hacer lo que hacíamos antes mi gente lo que hacíamos antes mi esposo gracias a dios tiene un buen trabajito y que se mata trabajando y pues igual que antes no no pasa nada uno no ha sido rica ni ni nada entonces uno de dónde viene de dónde ni modo que que va a ser la de tos porque se acaba y uno le busca por otro lado mi gente lópez gracias papá pues si se acaba pues ni modo de llorar mi gente yo no vivo de aquí yo no voy a ser malagradecida de que gano unos centavitos eso es imposible de no decir de que gracias a dios así sean veinte treinta cuarenta uno uno tiene que y salir adelante pero qué les iba a decir pero la gente aquí se se molesta si ganas o no ganas se se molestan porque ganas entonces hay mucha gente envidiosilla mi gente de que no dejan ni superarse a la gente este nadie les está pidiendo nada nada aparte se están divirtiendo mi gente dejen que la demás gente se supere a su manera a su forma de ser y este pues qué más va a decir uno este hay mucha el éxito el éxito de otra persona a ver si les molesta la gente mi gente y eso no está bonito porque cada quien tiene lo que se merece ¿verdad? este yo nomás hago mis mis videllitos yo no hago ni batallitas yo no hago ni nada de vez en cuando que están aquí pues ya me meto y le pico y sale una pero no es de que esté sentada y de que esté sino que y también la gente que hace batallas eso 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 su forma de edad de pensar su forma de ganarse el dinerito de distraer a la gente que se están haciendo batallas pues que distraigan a la gente la gente los está viendo están pasando el día están pasando el rato ¿verdad? a gusto y todavía se quejan y ahí metidos entonces pues les digo mi gente hay que hay que saber entender que las redes sociales así son ¿verdad? este si ustedes quieren también ganar hacerle la luchita pues pongan sin hacer videos mi gente y pues y luego Lupita gracias a ma no no vivo en perris si si mi gente no yo tengo tengo que atender a mi familia a mis hijos como para estar aquí sentadota y tengo que andar moviéndome de aquí para allá y para allá y para acá y no no me da tiempo de estar acá cuando me meto ahí andan que si vives de tiktok que si acá y dije no pues cuando se mete uno con gusto pero dejen a la gente que si van a hacer cosas que las hagan dejen que la gente se supere a su forma su forma de ser este conozco a tu hermana María Adilene si ama es que esa mujer que no la conozca ama pues mientras no eliminen Facebook ni Instagram todo está bien no ama donde crees donde crees que van a eliminar tanta cosa no pueden no pueden por porque les conviene ni verdad mira aquí está te estaba buscando calentano te estaba buscando y no te miré porque quería subirme contigo hey dice que él si vive de tiktok fíjense no yo sé yo sé que no porque pues este pues este muchacho trabaja también o sea cada quien tiene sus vidas de edad si se meten aquí a hacer batallitas déjenlos mi gente nunca me contestaste un texto pero ya no me caíste bien porque nunca me imaginé ay tú mira que sencillito eres pues nomás porque no te contesté uno no fíjense nomás ay diosito santo lo otro no pasa nada pa no pasa nada que no le caiga bien este no pasa nada lo otro día también una señora que porque uso filtro que quien sabe cuanto dije ay señora y otro señor que porque soy de aguililla que me iba a dejar de seguir que porque hay pura violencia dije padre mío la gente ya no está bien así como este que está aquí no sean así mi gente no sean así mi baby aquí está mi baby de pura elegancia viene aquí a mi en vivo ay diosito santo mero cuando me traen calientita que era good morning Antonito miren aquí está mi Antonito que desde que empecé yo aquí sigue el muchacho y no me va a dejar mentir desde que yo empecé a hacer videos aquí está este muchacho ay sí aquí está mi baby ella hace maquillaje no pues muchos si la conocen mi calentano gracias apá que te estaba buscando para platicar contigo y ya cuando te le quise picar ya te me fuiste sí mi gente estaba enojada una señora que por qué uso filtro y luego lo otro que me dejó de seguir que porque soy de Aguililla Michoacán que allá que no sé cuánto dije ay mi gente no sean así tienen que saber entender Chabelita saludos Viviana García saludos mamá cómo está bienvenida mi reina no les hagas caso a esa gente negativa dice mi pretty sí mamá esa señora está chistosilla no lo que pasa mi gente que está bien que todo el mundo piense diferente todo el mundo pensamos diferente este hoy que anda de mandilón dice ay mi caletano yo también soy michoacana dice mi flaquita ay es bien tarde mi gente puro Aguililla cualcomán Manuelito buenos días Danielito canijo cómo estás papá a la gente de Cotija ya les digo mi gente hay que respetar a la gente de como sean este sí ve a echar tortillas mamá yo que más quisiera una gordita ahorita con salecito y chili aquí está mi llanesita ahora sí ya estoy viéndolos bien yo ya hice una sopita mamá con caldito fue lo que le gusta a los chiquillos unos ochepos así es no no empiecen ya porque ahorita me voy a poner a comer quiero hacerme un pescadito mi gente así como nomás con verduras porque yo y todas mis hermanas nos vamos a poner a dieta mi gente porque se viene el este cómo se llama la fiesta de mi comadre que se va a casar y todas andamos que hay que ponernos a dieta y está mi otra hermana allá la 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 chonita María y mi comadre allá en su casa haciendo ejercicio entonces dije no pues yo también me voy a poner acá pues acá a hacer ejercicio y pues queremos que nos quede pues el vestido bien mi gente también porque se va ándale apá mi calentano I see you see you later luego Cati que dice Cati cállese michoacana ven cállame mamá a ver si puedes póngase a trabajar señora Rubén Cortés sí apá para que ya no me mantengas donde mandame un saludito saludito mamá no tiene nombre es user mamacita yo soy del chao si así hablamos los de ahí saluditos apá gracias Romero sí sí mi sí 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 hacen cosas productivas como cocinar tejer sí sí así es mamá así es mi Danielito gracias apá sí gracias gracias orgullosamente de ser michoacana así es apá y que soporten dice mi mi marci la gente no más quiere hacerme enojar pero pues cuando donde creen porque uno gracias mi josecito dice que tengo buenas vibras bendiciones apá muchas gracias así mi gente es como todo aquí aquí en la red social y sale cada 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 gente pero hay que saber tratarlos y platicar con ellos porque pues todos pensamos diferente mi gente unos piensan diferente a uno y eso es que hay que tratar de llevar la la situación aquí porque si hay unos bien durillos pero conmigo se topan en piedra chabelita saludos a la gente de guadalajara dice mi mamá eriquita bienvenida ya tenía mucho que no te miraba mamá ah déjeme mira chabelita como estas hola mamá como estas y ese milagro que te conectas en tiktok chabelita eh mamá pues mira ya casi me iba de salida fíjate nomás vamos a hacer una partidita para saludarte como has estado bien mamá y ustedes como están tus niños hija bien muy bien chabelita gracias ay que bueno mamá pues yo no ando con mucho ahorita acabo de perder nunca yo tampoco yo tampoco luna saluditos mamá hola adri mira un gusto de saludarte mamá yo también chabelita fíjate me acuerdo desde desde hace mucho tiempo que no te miro o sea si te miro pues en los videos de tiktok y en instagram porque también te sigo en instagram si mamá ya si ya te miré ya también te sigo oh bueno y como está tu mamá tus hermanas como están todos mamá bien están bien aquí así calor y todo ay que bueno mira te miro más bonita mamá más chiquiringa si si dicen que van a quitar el tiktok crees que lo quiten pues no sé mamá fíjate no sé yo casi no pienso ni en eso pero si me dijeron mi hermana creo me dijo y aquí ahorita los muchachos me dijeron también pero no sé mamá y arriba la morisqueta con carne de puerco eso es todo si lo van a quitar y que bueno dice marcos que es chiquiringa chiquiringa es como una bebecita chiquiringa así como la bebesota así igualito gracias mi josefina ay aquí está mi mamá gracias 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 bendiciones a pa bienvenido así decían en facebook live pero no es cierto pues habrá dios amá entonces no pasa nada no no se asusten el de 10 hermosa en la fiesta de josefina muchas gracias mi pretty nena gracias amá dice por qué no te hablas con michoacanita quién es michoacanita yo quién es ella o qué no sé no dice por qué no te hablas con michoacanita se llama mona colegas no sé yo o ella o qué no entiendo me busque busque hola más gracias te va a entrar vamos 230 230 puntos chicos 230 puntos gracias te estás en michoacan prima no primo hermano acá ando en el norte pero por qué fuiste a la fiesta pues porque me invitaron a más igual que cualquier lado me invitan gracias gracias vamos chicos 230 230 230 chicos un corazón aquí está llegó mi chullito mi josefina gracias mamá vamos chicos vamos 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 a qué famosillo miraste en la fiesta miré a don ricardito que ahí estaba baile baile mi papá tan chulo gracias gracias adri 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 te desapareces mucho adri pues ah ya mi chullito arellano gracias apá cómo ha estado ya se fue adri y cómo están los niños amá ya los ya están grandecitos hija ya ya mi calentano todas gracias 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 mi calentano mi niña ya tiene 5 y mi niño tiene 7 mira me mataron unos eléctricos unas manos eléctricas vamos chicos vamos vamos si se puede mil puntos felipe garcía saluditos apá cómo amaneció vengase acá a la gente de jiquilpa michoacán también un saludito saludos de cancita soy de allí para la gente bueno tú eres de este de guanajuato amá sí yo soy de guanajuato el otro día te estaban diciendo a tu hermana que era de michoacán decía tu hermana no soy de guanajuato sí estamos de guanajuato pero estamos como en frontera con michoacán sí sí amá sí sí vamos chicos 39 segundos hola jose cómo estás jose ajá saludos para los dos de guanajuato dice alejandra roja saludos amá con con pandaro de galeana con pandaro de galeana ajá saludos hola jose saludos amá mi madre de dónde es ella ella es de guanajuato también mira a tu mamá que hace videitos además sí ella también hace videos anda cante cante yo también fíjate además que ya empecé a cantar también gracias mi calentano gracias papá que te le llamamos puro guanajuato dice deliciosa mi calentano gracias gracias que Dios les llama mi gente gracias gracias amigos taran 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 gracias a todos los del tap tap chicos vamos la revancha chamelita la última la última madre mía con trabajos ganamos esta madre ya me vas a hacer que me mien la última porque ya me voy que es real realmente saluditos a ma cómo está dice cuál es el pueblo más cerca de donde vives en guanajuato guerita que Dios le dé más a mi león guanajuato me queda como a dos horas león dos horas el pollito gracias por las flowers y también a la gente que me le está piqui piqui desde hace rato aquí mi gente a los que están aquí en el en vivo conmigo vamos chicos todos denle tiki tiki chicos todos denle tap la pantallita chicos todos denle tap jose de jesús saludos yo soy de san jose erica gracias a ma el pollito catracho estás trabajando adri estás trabajando adri la la chica el pollito eriquita dice yo vivo en celaya en serio yo soy hoy también yo soy de león dice gami me gusta mucho león cruz porras saludos apá cómo amaneció vamos chico todo va a valer por tres chicos todo va a valer por tres todo va a valer por tres cien veinte puntos chicos cien veinte puntos chico cien veinte puntos cien veinte chicos cien cien veinte puntos gracias a mi calentano gracias mi josefina ¡Vamos, chicos! ¡Cien veinte, cien veinte, cien veinte! ¡Yo de moda! ¡Cien veinte puntos, chicos! ¡Cien veinte, cien veinte! ¡Gracias, risas, hermosas! ¡Gracias, mi risa! ¡Gracias, risas, gracias! ¡Que se bendiga! ¡Chicos, todos sigan a risas! ¡Todos sigan a risas, chicos! ¡Por favor, todos sigan a risas! Tres puntos de regalo. ¡Oh, lo que estaba diciendo es que cuando se llenan ahí es que dan más regalos, se dan más dobles! ¡Por tres! ¡Ah, hijo! ¡Hermosa las dos! ¡Oye, mamá! Dice Juanito que estás hermosa, bella, divina, mamá. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ay, otros choques eléctricos, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, chicos! ¡Arriba, marabatío, papá! ¡Mi calentano, mi eriquita! ¡Gracias! ¡Que Dios les dé más, mi gente! ¡Gracias! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ira! ¡Hola, mi hermosa, mi eriquita! ¡Cómo amaneció, mi mamá! ¡Es esa ni gratis disquema! ¡Risa! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que me están apoyando, mi gente! ¡No, mamá! ¡Qué risa! ¡El donador recibió un insignio! ¡Gracias, gracias, Rita! ¡Ay, mamá! ¡Te emocionas tú, mi reina! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, ameriquita! ¡También que me mandó cuatro florecitas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, hola, mi blanquita! ¡Gracias, gracias, mi gente! ¡Que Dios les dé más! ¡Gracias, Rita! ¡Dios te bendiga, Rita! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Chicos, yo no hablo! ¡Yo estoy de Salamanca, mi señorita! ¡Saludos a la gente de Salamanca, también que están aquí! ¡A todos los que están aquí! ¡Renny! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Ya nos falta un poquito, chicos, para el siguiente y todo! ¡Gracias, Rita! ¡Dios te bendiga! ¡Muchas gracias, Rita! ¡Ya venimos! ¡Chicos, todos sigan a Risas, por favor! ¡Todos sigan a Risas! ¡Sí, podemos hablar! ¡No, ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡No hay que perder las historias! ¡Verdad! ¡Te amo! ¡I love you too! ¡Saludos desde la arena! ¡Ay, Rita, gracias! ¿Así se llama el que te mandó, Risas? ¡Sí! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, Rita! ¡Que Dios le dé más! ¡Toyaza! ¡Saludos a Má! ¿Cómo está? Es que aquí me conecté muy de mañana, Má, que quería hacer ejercicio, pero ya terminé aquí a Habli y Habli. ¡Chicos, todos siguen a Risas! ¡A la de un león! ¡Tienen ando trabajando! ¡Gracias, mi Rosy! ¡Rosy Rodríguez! ¡Qué bueno, Adri, hermosa! ¡Saludos, Chabelita! ¡Yo soy de Antunes, pero vivo en Sacramento! ¡Ah, hace poquito fui a Sacramento! ¡Allá andaba yo de vaga! ¡Gracias, mami, Javier, que me siguió! ¡Primeramente, yo no pierdo las esperanzas, mi gente, de ir yo para allá, para el pueblo, fíjense. Ir a conocer todos allá. Hay mucha gente que me mira de allá. Saludos a la gente, saludos a la gente, saludos a la gente de Jalil, saludos a Ayuta, también, un saludito. ¡Nos ganaron! ¡Ah, de veras, será! ¡Ah, aquí estoy llorando! ¡Sí, de luz! ¡Chabelita, me dio mucho gusto mirarte, fíjate que ya tenía uno desde... ¡Uh, muchísimo! ¡Me dio mucho gusto! ¡Sigues igual de guapa, chula, preciosa! ¡Ay, amá! ¡Sí, me encanta ver tus videos del Instagram, cómo te arreglas, así todo, muy bonito, me encanta mirarte. ¡Gracias, amacita, tú te me pusiste muy bonita, amá! ¡Muy linda! ¡Mira, hasta ya te frení tus trajes, amá, se te ven bien bonitos! ¡Gracias! ¡Qué bonito, amá, qué bonito verte! Y, pues, siempre es un gusto platicar con ustedes, con todos ustedes, mi gente. Yo feliz de la vida. Y con esos ojitos que me están viendo, de mi amá tan chula. ¡Nos vemos, pa' Chabelita, cuídate, muchas bendiciones para ti, para toda tu gente! ¡Amén, Dios, gracias, amá, gracias, cuídate mucho, mi reina! ¡Bendiciones, Chabelita, bye! ¡Amén, bendiciones, amá! ¡Adiós! ¡Ay, amá! ¡Ay, me veo más cachetona cuando dejo a la gente, como que me miro más cachetona! ¡Gracias, apá! ¡Gracias a la gente que me apoyó ahora en las batallitas! ¡Muchas gracias, que Dios les dé más! Yo todavía no, no le capicho aquí, pero, este, al naranjo de chila, ay, apá, ¿a poco tú eres de allí, mi chico, Mendoza? Yo seguido iba para allá, para un río, con mi tía Calorina. Saludos, Melisa, saluditos desde Stacton, a Gami, también, a la gente de Morelia, Michoacán. Raulito, gracias por mi Rosita, zapá, saluditos a Microbito, también, que tiene un perrito, un chihuahua de perfil. Saludos, saludos, saludos a la gente que no me alcanzó aquí, que se me pasan, una disculpa, mi gente. Pacho, pa, cochin, saluditos, apá, gracias por mi Rosita, apá. Este, cuídense mucho, mi gente, ya me voy antes de que me metan otra despelucada aquí. Y, este, ajá, ah, sí, les iba a decir que voy a hacer un, ¿cómo se dice? Si llegamos al millón cuando lleguemos, mi gente, les voy a hacer una, una fiestita chiquita, nomás chiquita, porque, pues, yo no, no tengo tanto presupuesto para hacer una fiesta grande. Y, este, pues, sería algo nomás nosotros, así, pues, aquí, los que, los que vengan, ¿verdad? Son bienvenidos, este, una morisquetita, mi gente, algo, algo sencillito, ¿verdad? Algo sencillito, nomás para convivir, a ver a qué, qué DJ traemos, a ver qué, el chiste es hacer pachanga, ¿verdad? Algo bonito. Gaby, gracias, amá. Yo te llevo el mariachi, sobres, sobres, hay que llevar mariachis. Saludos, mi señora preciosa, saludos a usted, mi chuyito, gracias por todo el apoyo, apá. O sea, sí, morisquetita, como con tacos dorados, y luego mi, mi, este, mi cuñado quería hacer carnitas. Llevas a José, hola, hola el Danielito, hola Danielito, canijo. Y, este, y, pues, algo para ustedes, mi gente, porque, pues, ¿en dónde va a ser la fiesta, mi pati, Garibay? Yo les voy a estar diciendo, mi gente, porque todavía no, no sé, quiero hacer como en un saloncito, a ver si alguien me deja algo baratito, ¿verdad? Para, porque, en un parque yo siento que llega la policía o algo, no sé. Tiene que ser un, un lugar bonito. ¿Qué te pasó? Chabelita, ¿qué te pasó? Regresa a tu ser, Chabelita. ¿Qué me pasó de qué, 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 qué tengo, qué? ¿Dónde viví? Vivo acá, pa' acá, pa' Newman, mamá. Yo, yo les voy a estar envisando, no sé si en Hayward o en, o aquí, pa' acá, pa' Estilao, pa' En la casa de José Torres. No, ¿cómo va a ser allí? Pues, no es mi casa. Y el ejercicio, yo creo. Ah, la chaparrita. Saluditos, mamá. Sí, ya les digo, no sé, no sé, depende de dónde, yo les voy a estar avisando, mi gente. Y se vienen todos, mi gente, ya sea en Hayward, Níguar, o, o pa' acá pa' Newman, pa' acá pa', ¿cómo se llama este pueblito? ¿Dónde es donde vives, Daniel? ¿Cómo se llama aquí donde vives? Aquí está un muchacho que vive allí. ¿Cómo se llama? Reacciona, pa', Valdés, francés. Ay, acá estás, mi mamá tan chula. Saluditos, mamá. Eh, no, en Arizona, no, no, ¿dónde crees? Me queda bien lejos hasta allá. Oye, ¿alguien ya va a cooperar con un barril de cerveza? Ah, en Stactum también, aquí, ajá. ¿Nos invitas a la fiesta? Sí, mi almita, no, pues todo va a ser plural, plural. Ah, en Turlock también. Bien, ajá. Saludos a la, a la, saludos, suegra. ¿Cómo que suegra? ¿De qué o qué? Desde Houston, mamá. Saludos. Vente a Sacramento. Aquí hay muchos salones. Dice mi, Ay, ya te me fui. Mi, Ale, Ale, Aleguila. Ay, apa, ya no, no. Y ya les digo, mi gente, y nomás que lleguimos, eh. Porque si no se han suscrito, suscríbanse en, este, gustéis la fiesta de José. Y yo, pues no puedo hablar nada de eso, mi gente, yo, yo no sé nada. A mí nomás me invitaron, yo voy y me, a mí me abren las puertas de su casa y yo no voy a salir hablando más, nada de allí, de esa, de esa fiesta, porque fue un evento que me invitaron y sería muy malagradecida si yo empiezo a hablar de esa fiesta. Me haya gustado, no me haya gustado, no, no debemos de ser así. Eso es lo único que yo puedo decir. Y ya. Que estoy agradecida y listo. A la gente que me abre las puertas de su casa, es un, un, este, una bendición, mi gente, y algo que, así sea cualquiera, la vecina, la que sea, este, es, es, este, es algo, algo bonito. Cuando a alguien le abren las puertas de su casa, si te gustó o no, tiene uno que ser respetuoso con la gente y ser humilde porque te abrieron las puertas de su, de su casa. Y nomás eso es todo por encima de, de cualquier cosa, mi gente. No pensamos igual, pero, pero no pensamos igual que, que todos ustedes, ustedes, ustedes no piensan igual que yo, y así tenemos que respetarnos, mi gente, de todos modos. Ya saben que los amo y los aprecio de todo corazón, mi gente, y yo estoy agradecida con todos ustedes. Sí. Pero se vienen, mi gente, y no me vayan a dejar sola. No me vayan a dejar, pues, sola, de que, que yo haga una morisquetita y que ustedes no vengan. Yo lo hago con mucho gusto, mi gente. Y, pues, yo sé que no va a ser una fiesta acá con camarones y cosas así, mi gente, pero, pues, yo te, yo quiero hacer algo sencillito, nomás pa' ustedes, pues. Chabelita es el nombre que yo quiero. Mmm, Marquitos, canijo este. ¿Es volado el Marquitos? Pero, ¿dónde? No sé, yo les voy a estar diciendo, porque tengo que ver un saloncito que esté baratito, mi gente, porque, pues, si está caro, pues, no. Y si voy a otro lado y está barato, pues, mejor allá, ¿verdad? Uno tiene que buscarle, pues, el modo a lo, a lo, a lo más baratito, mi gente. Saludos a Elías González. Saludito. Ah, mucha gente habló de ti, que, que te miras diferente, que no, que usas mucho filtro. Y que, ¿qué? Ah, lo que pasa que siempre va a haber así personas, amá, no pasa nada. Yo en los videos salgo con filtro y sin filtro. Y si tú me ves en Facebook, salgo sin filtro. Aquí hay unos videos que salgo sin filtro. Entonces, pues, yo me pongo filtro, porque yo quiero mirarme bien, porque soy una persona que yo no me pinto. Soy una persona que, que yo no me pinto. Entonces, tengo que salir un poquito. Ya que no me pinto, tengo que salir un poquito más, ¿edá? Más diferente para, para, para aquí, para las redes sociales, amá, ¿edá? Más, entonces, las gentes que hablan así es por, por pura envidia, mi gente. Por pura, pura, no me digan que, que ellas se ven con filtro en persona. Es como todo, tu piel se va a ver diferente. Mi perfil, mi carita, así va a estar siempre. Este, y, pues, ¿qué más puedo decir, mi gente? Yo no tengo nada que decir de, que si me miran o no me miran. Si no hubiera querido que me miran, no me presento. Es así, es así la, la cosa, amá. Este, tu cara, tú cuando te, te miras diferente, en tanto con filtro como sin filtro, entonces todo va a cambiar. Claro que es, va, es diferente. Tus piel, tus poros de tu cara, es diferente. Este, pero, el otro día subí un video sin filtro. Cada rato subo sin filtro. Chabelita, sin filtro, eres bonita. Muchas gracias. Sí, mucha gente me dijo que, que estaba bonita sin filtro, que me miraba más flaca de la cara. Bueno, es diferentes opiniones, ¿edá? Este, pero así estamos, así estamos. No estoy para darle gusto, pues, a nadie. Mi gente, yo soy así, con filtro y sin filtro y, pues, ni modo. ¿Qué más le vamos a hacer? Yo soy casada, yo no estoy ni para darle gusto a Nadine. Este, las muchachas que hayan dicho eso, las personas, pues, allá ellos, será yo, yo feliz de la vida. ¿Ya te vas, papá? Pues, ya los voy a dejar, mi gente, porque voy a, voy a, a despedirme. Ay, que la Virgen te acompaña, pa. Adiós. Adiós. I love you too, papi. Adiós, Abelita, eres muy hermosa, mi Beatrizita. Gracias, mamá, pues, ya los voy a dejar, mi gente, porque me voy a poner a hacer mi ejercicio con, como de esas de las ligas, pa' atrás, pa' que, pa' que se levante la nalga pa' atrás, el músculo, porque ya se está cayendo todo, ¿no, mi gente? Y, este, pues, aquí estamos, mi gente, ¿qué? Eh, Paco, I love you, tú también. Adiós. Me te chiviasteis con mi papá, con tu papá. Es que es raro que él se arrime acá. Vas a asustar al ganado, dice. Es que mi marido es de en serio y me dice, me hizo un chiste que viniera acá. Ah, él casi no se arrima acá en todo yo, yo. Ah, arriba, Michoacán, dice mi marilú, 144, saludos, amá. Puro Michoacán pa' acá, amá. Ah, saluditos, te amo, arriba, mi Sinaloa. Eso es todo, pa'. Ah, ya pronto les voy a cantar otra canción, porque mucha gente ya me está, que cuánto cobro por una presentación. ¿Les estarán jugando conmigo, mi gente? O sí me lo están diciendo de en serio, ¿verdad? A la gente de Chavinda. No sé quién es esta muchacha, Virgen Santa. A ver, que mi Gaby. Sí, hola. Hola, ¿cómo estás, mamá? Bien. Mucho gusto. ¿De dónde es? Yo soy de Michoacán, amá. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. De Honduras. ¿De Honduras? Ah, mire, qué bonito. Aquí ha sido unos ravioli, mire. Ah, qué bueno, amá, qué bueno. Qué bonito que ando cocinando, amá. Sí, es mi primer lugar bonita acá. ¿Mandy? Es mi primer ride, digo. Ah, sí. Ay, espero no sea el último, amá. Muchas felicidades. Sí, porque imagínense, la vida es muy corta, ¿verdad? Sí, amá, tiene que convivir con la gente y platicar con todos. Muchas felicidades que se animó a hacer en vivo. Y fíjese, le tocó conmigo. Gracias por aceptarlo. Un honor, amá. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta? ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y ustedes? Aquí, que andaba haciendo ejercicio. Hoy, ¿en qué estado está? Amá, yo acá estoy en Estados Unidos, acá para Newman, California. Oh, ¿y qué tal allá? Donde está pego el clima, ¿verdad? Sí, amá, está llueve, llueve. Para acá mucho viento también. Con otro, gracias a Dios, ya estamos saliendo en frío. Estamos en Nueva Jersey. En Nueva Jersey. Sí, ah, mire, sí, para allá está frío, frío. Pero ahorita ya, ahorita, gracias a Dios, estamos saliendo de en frío. Ah, qué bueno, amá. Pues abriguise bien, este, pues saludeme, les haya a todos. Gracias, igual, que Dios me la bendiga. Bendiciones, amá. Gracias por platicar conmigo. Gracias, gracias. El gusto es mío, saludarla. Gracias, amá. Vaya, mi amor. Celeste, Chabelita. Clovis, de Clovis. ¿Será la que cocina? ¿Qué? ¿Qué cocina, amá? Oh, estoy haciendo unos raviolis a mi estilo de quesito. Oh, mire. Sí, esos ya vienen así. Ya vienen el quesito, ya los trae hechos ahí, ya los tienen adentro. Solo hay que hacer la salsa. Vamos a preparar una salsita. Los niños les encanta mucho esto. Ok, amá, sí se mira medio buenecillo, ¿verdad? Yo pensé que eran frijoles. No, frijolitos no. Ya ves que los frijoles a veces los hacen así como calduditos, como cuando les echan chorizo. La güera, arriba, Michoacán, amá. Sí, ahí hay también frijolitos. Estos son los últimos ya. Frijolitos de olla, que le llaman. Rosa Velázquez, saludos, amá. Pues ya casi me voy a salir, amá. Ya andaba por despedirme, nomás que dije, me llamó la atención su carita. Hola, Michoacán. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bendiciones, mi amor. Bendiciones, amá. Cuídense mucho, mi reina. Bye. Adiós. Bye. 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 Me encantan sus videos, Chavi. Y Betty Sandoval. Muchas gracias, amá. Gracias, se le agradece. Hola, bendiciones, bendiciones, amá. Saludos. Yo también soy de Michoacán, dice Misandra Vargas. Yo también. Saludos de Minnesota. Saludos a la gente de Jalisco. Chavi, ahí está una persona que quería el café que vendía. Lo que pasa es que por aquí casi... No sé, yo no miré, amá. Pero si gustan, además, darme un mensajito allá por el Instagram, amá. También. Si gustan, con todo gusto, yo las atiendo. Esgui, gracias, amá. Mándenme allá, por favor, si gustan. Pues cuídense, yo quiero café. La poesía. Yo te conozco a ti. Sí, yo conozco a mi amá. Ay, yo le mando un mensajito, amá. Ay, mi gente, pues... Ajá. Gracias, amá, cuídenseme mucho. Adiós, que ya, ya, irin. Ya, ah, rato les subo un video de hablando inglés. Porque ya me lo estaban, pide, 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 pide. Y ya no les voy a... Tu papá ya es grande. ¿Cuál papá? Yo no tengo papá. Oh, mi apá, mi marido. No, está joven. Vicky. Hola, amá, ¿cómo está? Amor, un saludo. Ay, Petrita, gracias, amá. Gracias, mi pretty nena. Gracias por estar aquí, amá. Vivo en Beckersfield. Ah, mira, yo te mando un mensaje, amá. Cuídenseme mucho, mi gente. Ya los voy a dejar. Este, ¿qué les iba a decir? Pues entonces, así le hacemos, mi gente. Este, yo les voy a estar anunciando ya cuando... Cuando ya llegue. Por eso, si no se han suscrito, suscríbanse. Y este, y ya les digo. Chabelita, mi amor, así... Así son pestañas postizas, te ves. Te ves, bella. Ay, sí, ¿verdad? Muchas gracias, cuídenseme mucho, mi gente. Voy a seguir con la... ¿Cómo se llama? La liga esa para la nalga. Y luego voy a hacer unas sentadillas. Y luego voy a... Voy a hablar, voy a... Te amo, bebé. Ay, janejo. Voy a hacer unas sentadillas, unas lagartijas. Unas cartijas, unas puchas y unas... Unos brinquitos como de mariposa, mi gente. Y nomás es lo que voy a hacer ahora. Porque si hago mucho, pues como que no, ¿verdad? Porque luego uno amanece y como muy... Muy este, muy aporreada. Ya uno no puede ni mover las patas, mi gente. Y conforme uno vaya ahí como ir haciendo, mi gente. Pues uno va acostumbrando al cuerpo. Porque si de un de repente le llegas, le llegas, no. Ya me enfrían. Sí, pero ahorita, pues, le damos otra, mamá. No, no pasa nada. Te tengo envidia de la buena. ¿Por qué, mamá? ¿Qué? ¿Qué hice? No tengo nada bueno que me envidies, mamá. Nomás mis hijos. Nomás el único bueno que tengo es mi familia, mamá. Gracias, Manuelito. Bendiciones, papá. No te salgas. No, ahorita es mal uno cuando hace ejercicio. Gracias, mi mamá. Mi Petrita también, gracias. Este, cuídenseme mucho, mi gente. Porque ahora sí, ya, ya me voy. Y voy a hacer unas puchas. Y unas lagartijas. Y unas pa' la panza. Porque, como dijeron que tenía, quién sé cuántos meses de embarazo. Y ya les digo. Te amo, bebé. Ay, la lucana, hijo este. Tienes un gran corazón, chula. Gracias, mi Vero. Gracias, mamá. Se le agradece mucho. Ven, que hay más comentarios más bonitos que feos. Este. Ay, te vas apenas que entré a verte. No, pues, ya tengo yo rato. Aquí, pregúntale a la gente. Aquí ya tengo ratillo. Sí, mamá. Ajá. Los brincos de mariposa que son como que abren las patas y los brazos. Y luego los cierras. Y luego otra vez y otra vez. Y luego las de esas, las patas pa' abajo las ligas. Le jalo. Y ya luego mejor les hago un video de los extras. Uy, aquella perrilla anda roncando. Tía, pues, sí bailó la pizza con José. No, no, no la bailamos. Fíjate, yo nomás bailé con el señor Ricardito. Una. Pero ya luego les enseño mis ejercicios, mi gente, para que me acompañen también ustedes. No sean así. Y este, cuídense mucho. Mucho, gracias a mi sweet, a mi sweet love, también por haber estado aquí, primero. Sí, a rato les voy a subir un video. Yo creo que como a las cuatro. Les subo un video porque ese video me lo pidieron en Facebook. Me lo pidieron. Entonces, dije, pues, lo voy a hacer. ¿Qué dice? Chula, no tienes mucha pancita. Era el overall que se abombaba un poco. Ay, amá, es que tú me quieres, amá. Miren, aquí está mi Josefina Miranda, que ella es la que andaba allí conmigo. Es que ella me quiere y por eso dice que, pero sí tengo pancita, amá. Pero pues es normal, es normal. Ustedes saben cómo somos las mujeres, una chulada, ¿verdad? Pero gracias, amá, qué bonito, qué bonito. Ellas andaban grabándome, mi gente, porque yo no podía grabar porque andaba agarrándome el pantalón, la cartera, la chamarra. Y, bueno, andaba jalón y jalón. Y me acuerdo que mi merandita me dice, suelta, tía, ese pantalón. Ay, no, no, no. Lo que es no salir, mi gente, cuando uno sale, pues allá pasa uno cada cosa. Traeba el pantalón mojado casi hasta la rodilla. Hermosa en persona. Gracias, mi mamá, gracias. Ah, primero te decía bebé y luego te abandoné. Ay, canmigo este. ¿Cuándo te decía bebé tú? Estás bien grande de las cuatas, mija. ¿Cuáles cuatas? Tú. Oh, ya te agarré, agacho tú. Ay, qué tú. José dijo que todos le desean copiar. Copiaron, para hacer páginas, para monetizar. No pasa nada, mamá, no, no, no. No, no. La gente puede decir mil cosas, pero, pues, no es, no es verdad. No creo, no creo. Tiene que verte, tiene sin verte. Eximar, saluditos, mamá. Ándale, pues, ya me voy, ya me voy, ya estoy que me voy y no me quiero ir, fíjense. Saludos a la gente de Apaxingán. Ajá. Ya te vas, ándale, pues, que te vaya bien. Ay, ya me entronó las patas. ¿Dónde andas? Aquí, en la máquina, arriba. Sigue así, no cambien. Muchas gracias, mamá. Ya les voy a dejar, las quiero mucho. Cuídense mucho, mi gente. No van a andar por allá en la calle desgotadas. Porque, porque ahorita la gente se enferma. Saludos a la gente de Sinaloa. Saludos de Venezuela. Saludos, mamá. ¿Cómo están? La gente de Huetamo, también de Norcarolina, también de Zamora, Michoacán. El Cachorro, bien. ¿Y usted cómo está? A la gente de Sinaloa. Hasta luego. Chao. Goodbye. Qué chuleto. Qué chuleto. Desde Las Vegas, también un saludito. Ya los voy a dejar, mi gente, desgotadas. Sí, mamá. Porque ahorita está frío. Ecuador. Ajá. A la gente de Ecuador, también un saludito. Cuídense mucho. Adiós a la gente que estuvieron aquí conmigo. See you soon. Apenas entré. Ya me voy, mamá. Luego nos vemos otro ratito. No se me sientan. ¿Cuál fue? Ajá. A la gente de Hermosillo, también. ¡A la Jai Rodolfo, canijo! Ya tenía rato que no iba a mencionar, Taraitán. Fíjate. ¡Eh, muchacho, canijo! Bendiciones, González. Mi Vale, el rey de Roma. Gracias a papá por ver Stalking. Un saludo desde el planeta Marte. A tu hermana le jalan el... El ajuate. ¡Tuxun! A la gente de Tuxun. ¡Vaya, masita! ¡Ay, ya me dolió! ¡Tlitlán, Jalisco, Mazatlán o Mamimintlán! No, es que ya los conozco. Amá, gracias que me mandates un cisne. Gracias, amá. A la gente de Puerto Peñasco, Sonora, un salidito. ¡Vetu! También, Esmeralda. El gusto es conocerte, amá. Un gusto en conocerte el domingo, hermosa. ¡Oh, tú eres la que te saludé, amá! ¡Allá, allá ande andaba! ¡Eh, a mi amá tan chula! No, amá, el gusto es mío, amá. Gracias que estés aquí, mi reina. Arriba, mi Michoacán, Cuca, Valdominos. Gracias, amá, hasta Modesto. A la gente de Arizona, también. Un saludito. Desde Atlanta. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Gracias, mi amá. A ver, ¿cómo se... A la gente de Manzanillo. Saludos, cuídenseme mucho, ya me voy. Chabelita. A la gente de Guanajuato. Aquí estaba la otra muchacha de Guanajuato, papá. Fíjate, no te alcanzó a verla. Cuídenseme mucho, adiós, adiós. Ya me voy porque ya tengo frío. ¡Ay, me mandaron otros el otro chocs! Gracias, amá. Siento bonito en el pecho porque siento que me llegó. Este... A Silvia, hace rato, saludos. También a Tutitlán. Es que no puedo irme cuando estoy mirando de dónde me miran. Greina, gracias, amá. Mi boquita hermosa, gracias. Ve, chucorrones. Me gustan mucho. Ay, tú. Chuc... Tlantla, gama, también soy. Ah, amm. Eli, bonita, saludos, amá, desde Atlanta. María Ñuñez, agosto de 1900. Me gustaría que me buscaras. Lime, te tomo un escrinchazo, amá. Ya te le tomé escrinchazo. Ay, cuídenseme mucho, mi gente. Adiós. Que Dios les dé más, mi gente. Muchas gracias a todos. Ay, gracias, amá, mi Greina. Gracias, amá. Se les agradece todo, corazón. Cuídenseme mucho. Ah, ajá. La Paz de Baja California Sur. De la Paz Spring, también un saludito. De Nuba, California. Gracias, mi Oliva. Dice mi Oliva que muchas gracias por los regalos. Muchas gracias, mi gente. Vengo llegando. Ay, Diosito santo. Pues yo ya me voy. Yo soy de Veracruz. Saludos a la gente de Veracruz. Pues es que tengo que hacer ejercicio. Si no, si me quedaba otro rato, mi gente. Porque, Irina, sí tengo pura desidia. Pura desidia. Y nada, y nada, y nada. Y eso no está bonito, mi gente. Porque tengo, quién sabe cuántos meses que no hago ejercicio. Y luego, ¿no ven que se va a casar mi comadre? Se va a casar mi comadre. Y tengo que echarle ganas. Porque si no, no me va a quedar el vestido. Y mis hermanas también están bajando de peso más, más mucho que yo. ¿Cómo creen que siento en el pecho? Porque me la paso. Come, come. Mi papá te manda saludos. Ay, amá. Mara Hernández. Díganle, díganmele que gracias. Démele un abrazo de mi parte, amá. Por favor. ¿Por qué hablas tan gacho? ¿Y por qué usted es tan gacho? Este... No le hagas caso a los malos comentarios. No, amá. ¿Dónde crees? Nada de eso, amá. Sí, sí. Mi Olivia, sí, amá. Soy del pueblo más bonito de Aguililla. Sí, eso, Danielito Canijo. Así mismo es. Este, sí, amá. Tenemos que dejar las tortillitas. Lo que viene siendo el pan. Todo eso, amá. Ajá. Todo mi aceite de coco. No, es que el aceite de coco me hizo daño una vez, amá. A mí me gusta como hablas hoy de Apaxingán. Gracias, amá. Mira, aquí está mi reina que ya me dio un patito. Gracias, amá. Que Dios me le dé más a mi amá. ¿Por qué? Ay, no sé por qué hay gente tan netiche. Así son, amá. No les hagas caso. Así son ellos. Este, disculpe, eres de México. Soy de Michoacán, amá. Pues de allá también soy, ¿verdad? Mi mamá es de Dos Aguas, Michoacán. Salúdenmele a su amá, mi reina. Mi pati, claro que sí, amá. Híja de la madre, tan granota de mi amá. Ya les digo, mi gente. Ay, cada ciento bonito. Como que si sí me pegara el monillo acá en el cachete. Fíjense. Mario Zaragoza, ¿cómo estás, apá? Ay, tú te parís a mi marido, se me hace. Estás barbudo. Martínez Cárdenas. Hola, amá, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Sí. Greina, gracias, amá. Gracias. No, que a rato les voy a subir un video en inglés porque ya tengo rato que no les subo. No miraron el que hice ayer también, donde digo que estoy peluda. Yo creo que sí lo miraron de cuando yo estaba chiquilla, que llegué aquí a Estados Unidos. Que mi mamá no nos dejaba ni resurar la ceja, menos las patas. Ya subí el video, vayan a verlos. Cuídense. Sí, sí, al rato les subo un video, si Dios quiere, pero vayan a verlos que ya subí porque... ¿Por qué? ¿Cuándo? A ver qué día, mamá. A ver qué día cuando mi marido tenga dinerito y vamos para allá, para Leitajo. ¡Maravilla! Cuídense mucho ya, ahora sí. ¡Ay, cómo son de verlos ustedes! ¡Adiósito! Gracias a todos. Los quiero mucho, mi gente. Cuídense mucho. ¡Adiós! De donde sean, pues, todos ustedes que me están viendo. ¡Adiós! Ahí está la... ¡Ay, ya no se picó! ¡Fíjense! Aquí.